...un poquito con Carlos Livedisky, con el creador con el que soñó todo esto allá por el año 2000, Carlos? Sí, comenzamos en el año 2000. ¿Vos venías con una formación de tango clásico? Sí, antes de Narcotango, el trabajo que hacía era un trabajo con guitarras, más al estilo de guitarras criollas, tangueras. ¿Y es verdad que esto fue porque fuiste a bailar tango? Exactamente, estás muy informado. A ver, ¿cómo fue? Bueno, en el medio de estar grabando el disco Aldea Global, que es un disco con letras nuevas, pero en cuanto a la instrumentación y a la orquestación más tradicional, comencé a bailar tango en ese momento y bueno, la cabeza y la mente y el alma giró hacia otro lugar. ¿Y el tango llegó con un efecto narcótico? Bueno, el asunto tenía que ver con lo que me había generado en ese momento empezar a bailar tango, que era una adicción, te podría decir, o sea, tipo de ir a milonguear todas las noches, ¿no? Entonces, la sensación en ese momento fue que tenía mucha necesidad de que la música también que se escuchara y que se bailara tuviera un vínculo con el momento en el que estamos viviendo. Ahí desde donde empecé a pensar inicialmente en solitario esta idea de mixturar la música electrónica que yo venía desarrollando. No se sabe bien de a rato si es para milonguear o para boliche esto, o para los dos. Sí, hay para todos los gustos. Hay para los dos. Sí, 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 sí. Y bueno, después en ese momento con Fernando, Marcelo, Mariano, empezamos, digamos, a ampliar, a amplificar esta idea que nos lleva, bueno, en este momento componemos juntos, trabajamos juntos, los ensayos, improvisamos mucho y sobre esas bases vamos componiendo. En este caso, el material de Lima Nueva, que a propósito, te comento que estuvo nominado a los Grammy Latinos en el año 2010. Bueno, es el número 4, sumando uno en vivo, que hicieron afuera. Tal cual. ¿Y 14 giras internacionales llevan ya? No, ya a esta altura estamos cerca de las 20, porque hay, o sea, la información esa que está en la página por ahí. Pero es increíble lo que ha logrado este nuevo sonido, ¿no?, en el mundo. Bueno, estamos realmente muy felices porque la sensación de que viniendo de este lugar del sur, la gente no solamente en la Argentina, sino, bueno, mucho en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, mucho en Brasil especialmente, que viajamos mucho, identifica también el sonido, sabe de dónde viene, recibe, digamos, un espíritu y una emocionalidad del sur del continente a través de la música y realmente estamos así privilegiados, sentimos muy contentos de poder vibrar emocionalmente con gente de todo el mundo. Bueno, felicitaciones como suenan realmente, pedimos un poquito más, ¿puede ser? Como no, con mucho gusto. Bueno, con esto cerramos, hasta la semana que viene, País, muy buena vida, fuerte el aplauso para Narcotango. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!